bienvenidos a esta sesión de cómo las estadísticas tributarias pueden armonizarse soy talia y amashiro fordellone estoy en la política fiscal y administración de la osd antes de iniciar y mientras se unen a nosotros quiero estar seguro de compartir algunos recordatorios primero si quisieras hacer preguntas durante la sesión puedes inscribir las en la sección de chat en la parte inferior de zoom te pediremos que renombres con tu organización tu nombre y tu país si hubiera alguna pregunta la puedes poner en la sección de chat y también podrás responderla en el tiempo que se asignará para preguntas y respuestas como ustedes saben esta sesión será grabada y las presentaciones que se hagan estarán disponibles posteriormente en nuestro sitio de internet de la osd tenemos interpretación el día de hoy a el francés inglés y español esta sesión será completamente en inglés pero si quieren ustedes escuchar esta sesión en francés o español los invitamos a seleccionar el idioma de su preferencia en el ícono del globo que está en la parte inferior de la pantalla en todas las sesiones de la osd estarán abiertas a los medios estos son los recordatorios tenemos el gran honor de tener a personas de los gobiernos de la osd y de nuestros aliados innovadores iniciaremos con unos comentarios de apertura de el director del centro de desarrollo de la osd raga arándator y después emmanuel del centro para política y administración que presentará presentará las iniciativas globales y algunas de las tendencias en los países y las economías en desarrollo con las políticas que están implementando tendremos a panelistas de cabo verde del centro americano de administración tributaria y del banco gubernamental asiático y como todas estas estadísticas han sido útiles para ellos para la organización y orientar la movilización de recursos internos esperamos tener cierto tiempo para preguntas y respuestas y concluiremos con unos comentarios de cierre de la comisión europea habiendo compartido esto quisiera darle ahora la palabra a raga arna dotir para los comentarios de inicio tiene usted la palabra raga muchas gracias talita y una cálida bienvenida a todos ustedes a esta sesión el día de hoy de cómo las estadísticas tributarias armonizadas orientan la movilización de recursos internos y que es parte de la los desarrollos de la osd durante este año en el centro de desarrollo estamos encantados de ser parte de esto y estaremos guiando nuestras interacciones y discusiones pero antes de darles la palabra y la oportunidad de compartir hay un par de elementos que quisiera compartir con ustedes primero estoy muy contenta de que estamos dirigiendo nuestra atención a este tema pues hay mucho que se requiere hacer para mejorar la movilización de recursos internos y los países están armonizando sus finanzas públicas mientras se incrementan los niveles para combatir la pobreza y al mismo tiempo están invirtiendo en sus economías y al buscar los odeses mientras están mejorando también la resiliencia y estoy seguro de que escucharemos de nuestros panelistas posteriormente sobre los contextos que son todo un reto y las políticas tributarias y los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos sociales económicos y ambientales y también el progreso de nuestra economía esto requiere buenos datos 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 de calidad de confiabilidad de la estadística global de recursos que es una iniciativa pues las estadísticas de recursos son verdaderamente muy valiosos para las revisiones multinacionales entre los países y también como los países miembros pueden evaluar este trabajo el siguiente punto que quiero compartir con ustedes sobre esta iniciativa de estadística global tributaria es la alianza que está detrás de todo esto y hay una serie de características que estoy encantada de compartir con ustedes de compartir y esta alianza inicia con la osd el centro de desarrollo y nuestra directrices además de las organizaciones regionales con más de 120 economías y también con nuestros socios en desarrollo y esto ha evolucionado a una comunidad global y dinámica y dinámica con prácticas en todo el planeta con datos de alta calidad y comparables esto está disponible de forma gratuita en línea para quien quiera acceder a esta información todo esto tiene que ver con interacciones el entorno y las propuestas y ambiciones que todos compartimos como misión esta estadística global y como iniciativa se ha desarrollado muy rápidamente y luego entonces tenemos que mantenernos al paso en lo que es el proceso tributario alrededor del mundo quisiera tomar esta oportunidad para invitar a cualquier país que no haya participado ya en esta iniciativa que se unan a nuestra alianza y verán cómo hacerlo posteriormente en esta reunión finalmente estas alianzas requieren inversión si en el apoyo de nuestros aliados desarrollados la estadística global de recursos no sería posible nuestra visión en el centro de desarrollo es eso un desarrollo sólido que esté avanzando y sólido y esto significa que requerimos una visión y un sistema equitativo con el entorno de la sustentabilidad con un crecimiento sólido y no hay mejor fuente de información para adelantar y establecer leerlo establecer los benchmarkings que la comparativa que hacemos precisamente con recursos en la implementación de políticas el trabajo que tiene frente a ellos es muy importante por lo tanto obviamente estamos aquí y en el centro de desarrollo somos grandes seguidores de esta iniciativa y habiendo dicho hecho les deseo lo mejor para este evento y le doy la palabra nuevamente a talita y seguramente tendremos unas fascinantes interacciones y discusiones aquí muchas gracias raga ahora iniciaremos con la presentación de la iniciativa global sobre estadística tributaria y emmanuel modica estará presentando la estadística global de recursos en las iniciativas voy a compartir con ustedes en la estadística global de recursos como iniciativa su habilitación y también los recursos tributarios en los países en desarrollo incluyendo una iniciativa de características globales siguiente ahora bien que es la los recursos globales y la iniciativa estadística bien esto incluye 120 economías economías en áfrica asia pacífico el caribe y latinoamérica y esto brinda datos críticos para los reformas con relación a la movilización de recursos a nivel nacional y contribuye a los objetivos internacionales en relación a los DRM es y lo que tiene que ver con los o de ese es en la sección 1 y también sobre los datos para la acción y también contribuye a los 17 a él el objetivo 17.1 y el objetivo 17.19 sobre fortalecer la capacidad estadística esto es una publicación que en algunos países es a nivel regional hay organizaciones por ejemplo en áfrica y en latinoamérica y el caribe y en cada uno de ellos los países están analizando lo que llaman los capítulos de nuevas tendencias para que en conjunto podamos elaborar un capítulo especial sobre política y de relevante y si esto tiene que ver con el sector informal por ejemplo en áfrica también el ese 19.10 y el objetivo 17.19 para fortalecer la capacidad estadística también tenemos talleres técnicos normales para los países participantes y esto será una oportunidad para intercambiar las tendencias de en el manejo de recursos y el conocimiento para dar lugar a recursos de alta calidad y con una calidad que nos permite nos permite hacerlo comparable los indicadores para las estadísticas de recursos esto es la iniciativa que tenemos con dos indicadores básicos el rango de GDP del impuesto al PIB y también la estructura tributaria la estructura tributaria se refiere a la composición del país sus recursos en distintos impuestos como por ejemplo calculamos la sección que tiene que ver con recursos relacionados por ejemplo con lo que cubre por ejemplo el impuesto sobre la renta ahora todo esto se armoniza y nos permite una comparabilidad entre países todo esto es son indicadores cruciales para iniciar los puntos de discusión sobre estas finanzas públicas y las políticas tributarias y las reformas a nivel nacional de recursos y su movilización para evaluar los impactos de las reformas esto nos ayuda a responder a preguntas como como los recursos tributarios en mi país se comparan con el tamaño de nuestra economía como en general los niveles de impuestos en el país se comparan con otros países también si mi país se ha desempeñado de mejor forma y que tantos recursos mi país puede recaudar como resultado de los distintos impuestos y cuáles son luego entonces los recursos como resultado de esta reforma tributaria ahora voy a compartir con ustedes algunas tendencias clave sobre la movilización de recursos y esto está basado en la última data estadística como pueden ver aquí en esta gráfica circular con las distintas economías y las distintas regiones y aquí pueden ustedes ver los niveles tributarios y los cambios amplios que se pueden ver en distintas regiones hemos hecho una agrupación de 120 economías las hemos dividido en cuatro regiones con un promedio general a nivel de cada región en el 2020 la OSD tiene 33.6 para Latinoamérica estamos en color rojo estamos ahí a 29.9% la región Asia-Pacífica que está en azul el rango del PIB es de 19.1% y finalmente en la región de los países africanos en color verde que han registrado un promedio de rango del PIB del 16% siguiente por favor la gráfica aquí nos muestra las tendencias de recursos entre el 2010 y el 2020 para Latinoamérica y el Caribe y los países africanos y el promedio de la OSD hay una trayectoria general que se ha observado entre el 2010 y el 2020 y que se revirtió debido al COVID-19 y la pandemia en África y la región de Latinoamérica tuvo un descenso entre el 2019 y el 2020 este es el caso también para la región Asia-Pacífico entre el 2019 y el 2020 pero a pesar de la crisis de COVID-19 nosotros en el rango o promedio del PIB pudimos incrementar dos terceras partes de las economías lo mismo se aplica al promedio regional que ha tenido un incremento con el tiempo África ha tenido 1.6% de puntos porcentuales para Latinoamérica es de 1% y para la OSD es de dos puntos porcentuales siguiente por favor ahora podemos ver un segundo indicador clave este nos muestra esta proyección nos muestra el proceso en las cuatro regiones en 2022 y esta es una mezcla tributaria y los países identifican los potenciales para la generación de recursos de distintos impuestos y considerando el efecto de distribución de los distintos tipos de impuestos lo que podemos identificar en la composición aquí es que es similar en África Asia Pacífico y Latinoamérica y el Caribe y en estas regiones en las tres regiones los impuestos básicos como el IVA y el impuesto sobre la renta estos impuestos son los más grandes los más importantes pero este no es el caso en los OSD donde tenemos una desproporción por ejemplo las contribuciones de seguro social y otro y lo que es el impuesto sobre la renta personal y de hecho estos recursos son menos del 20% en el caso de África de Asia Pacífico y en la región de Latinoamérica y el Caribe y por el otro lado el impuesto sobre la renta tiene una sección mucho más amplia en estas tres regiones siguiente ahora para concluir esta conversación quisiera destacar tres puntos donde sabemos que la información estadística se ha utilizado en los distintos países primero que nada la estadística de recursos nos brinda evidencia crucial para la política tributaria y las estrategias de RM y esto estará presentado en la discusión plenaria y posterior a mi presentación los datos de recursos permite a los países establecer informar su análisis de política tributaria establecer también los comparativos con otros países informar a los OSD y citar también un alto número de documentos esto permite también la asesoría de la OSD en las reformas y estas estadísticas de recursos están citados en un alto número de documentos de carácter académico y políticos el mejorar la capacidad estadística en los países que participan a lo largo de los años hemos observado por ejemplo que los países participantes tienen una gran capacidad para brindar información a mayor detalle incluyendo la las distan las distintos datos y la comparabilidad de estos datos también tenemos capacitación en línea que hemos desarrollado para la clasificación de recursos la armonización de acuerdo a los estándares internacionales y en los talleres regulares que se organizan en las distintas regiones son una herramienta de aprendizaje para obtener los objetivos a nivel de las políticas y desarrollos y finalmente la iniciativa global de estadística recopila todos los datos todos los materiales están accesibles en línea esto mejora la transferencia y la accesibilidad de los datos de los recursos incluyen herramientas amigables interactivas con distintos gráficos materiales que nos brindan el contacto de país etcétera y con ello las estadísticas de recursos también tienen una base de datos a nivel nacional para información con esto les agradezco enormemente su atención y le regreso ahora la palabra a talita gracias gracias por esta excelente presentación si hay alguna pregunta o habrá una discusión en el panel y por supuesto ponga sus preguntas en la sección del chat algunas preguntas estarán ahí y si hay alguna pregunta para los panelistas tendremos tiempo para preguntas y respuestas posterior a terminar esta presentación ahora déjenme continuar con nuestra discusión sobre la importancia de armonizar y orientar la movilización de recursos internos del país tenemos dos grupos de discusiones de preguntas para los panelistas nuestros panelistas son Robina Santa Clara directora de política fiscal y planación en el departamento de finanzas de las filipinas tenemos a Carlos Ventú economista del ministerio de finanzas de Cabo Verde luego tendremos al señor Santiago Díaz de Cerral de Miguez de estudios tributarios y director de investigación del centro americano de administración tributaria CIAT y tendremos después a Daisuke Miura quien es especialista de administración pública e impuestos en el banco de desarrollo asiático escucharemos de los panelistas sobre las experiencias en los datos estadísticos sobre la movilización de recursos internos y cómo opera su organización le daremos ahora la palabra a Carlos que es un punto focal en Cabo Verde Carlos en tu opinión cuáles son las ventajas principales de utilizar los datos sobre recursos estadísticos y su análisis en lo que hacen ustedes en su trabajo adelante hola a todos siempre es un placer participar en este evento organizado por la OCDE gracias por su invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes el uso de la estadística de recursos en mi país ahora directamente sobre la pregunta me pueden escuchando bien si si le escuchamos muy bien le escuchamos perfectamente muchas gracias como ustedes saben Cabo Verde es una economía insular y depende altamente del turismo de la inversión de extranjera directa y nuestros aliados y usando la estadística de recursos y análisis alicionado con los objetivos nacionales y en adición para mostrar como mi país está preparado para cumplir con sus compromisos y enfrentar los gastos de forma oportuna y también la confiabilidad en cuanto a nuestros socios en desarrollo y esto también hace posible que podamos analizar la estructura de recursos que es la más amplia fuente de recursos para el estado aquí lo más difícil para nuestros investigadores es todos los aspectos que tienen que ver con los gastos indirectos que tenemos alrededor del 34% de los recursos totales por ejemplo en algunos países vecinos aquí en África en este continente la fuente principal de recursos vienen de la agricultura o de investigación natural o otros medios luego entonces es importante mencionar que actualmente los impuestos y el PIB que es el 22% de nuestra economía y refleja y reafirma lo que es el compromiso de nuestro gobierno muchas gracias Carlos ahora hablaremos con la señorita Santa Clara de las Filipinas quien compartirá con nosotros Robina las experiencias para utilizar datos estadísticos armonizados y queremos escuchar su punto de vista tiene usted la palabra muy buenas tardes me pueden escuchar con claridad si gracias muy bien primero que nada gracias por invitarnos a compartir nuestras experiencias en el utilizar la estadística de recursos la importancia de información comparable armonizable y precisa no puede sobre enfatizarse de hecho las políticas y la asignación de recursos para los servicios públicos requieren este tipo de datos las políticas deben de estar basadas en la evidencia la asignación de recursos siempre debe de estar cimentado en los datos para poder cumplir con lo que informa el sector público en cuanto a las reformas tributarias tenemos que estar actualizados con los datos más recientes no sólo de las filipinas sino de otros países durante la capacitación y la legislación de por ejemplo presentamos la información sobre el IVA sobre cómo nuestro sistema se compara con los de nuestros pares esto es una de las ventajas de armonizar y tener datos comparativos podemos comparar los datos entre países la estadística de recursos en Asia y la publicación del pacífico es una compilación de datos que es integral está armonizado organizado y con una comparativa entre países la publicación sólo representa datos para los gobiernos centrales o nacionales pero también para los gobiernos locales y los sectores públicos en general brindamos una publicación que es útil para analizar nuestra política fiscal y todos estos bases de datos nos permiten hacer comparativas entre países del desempeño tributario la mezcla tributaria los rangos tributarios y porcentajes las operaciones de gobiernos locales y transacciones estos son de cambios de políticas implementados en los países también están presentados en la publicación el análisis brindado en esta publicación guía a los gobiernos para analizar los impactos de la pandemia del COVID-19 y otros impactos de carácter económicos la composición de los recursos tributarios se usan para armonizar las cuentas tributarias por país y los recursos por país incluso los servicios que tienen que ver para que esta publicación sea mucho más integral y esto también nos permite aprender de las experiencias de otros países y conocer las mejores prácticas para informar y reformar el sistema tributario esto era lo que tenía que compartir con ustedes gracias Robina muchas gracias por escuchar como las filipinas han estado escuchando los datos de recursos estadísticos también tenemos aliados en distintas regiones y también están usando muchos datos y análisis que se elaboran a través de la iniciativa de movilización de recursos internos como iniciativa y ahora tendremos a Santiago Díaz del CIAT que compartirá algunos ejemplos Santiago podrías compartir cuáles son las publicaciones en los sistemas que han implementado y cuáles son las tendencias de estos datos para CIAT y para sus miembros Santiago tiene usted la palabra gracias Talita por la invitación y por una pregunta tan fácil de responder específicamente después de escuchar a Raga y Emanuel sobre las políticas en el panel la estadística de recursos nos dan cifras actualizadas que son la consecuencia de un consenso abierto y técnico que crea un estándar nacional internacional para datos homogéneos pero no solamente datos sino también análisis de tendencias globales y temas específicos en cada una de las nuevas ediciones que se ajustan a nuestros intereses actuales estadísticas de recursos que realmente dan lugar a un bien público ahora ya estamos acostumbrados pero imagínense cómo podría ser el no contar con esto y yo recuerdo perfectamente cuando así eran las cosas cuando teníamos cifras sólidos y datos pero solo estábamos confundidos y perdíamos el tiempo discutiendo los puntos o el terreno común para nuestras acciones pero bueno eso nos perdía no nos dejaba analizar los problemas y los temas pero afortunadamente ahora con esta información estadística de recursos ya no perdemos el tiempo así gracias talita gracias santiago muchas gracias y bueno con esto concluiremos la primera ronda de preguntas con nuestro aliado en Asia del Banco de Desarrollo Asiático sobre cómo la iniciativa de recursos tributarios y la movilización puede ser importante en la región de Asia Pacífico y el tema que nos permite apoyar a los estados miembros para establecer sus políticas y las reformas tributarias y la movilización de recursos dentro de sus esfuerzos gracias a talita soy Daisuke Miura por tenerme con ustedes el día de hoy y poder ahondar en esta discusión con relación a su pregunta el consenso sobre estadística es increíblemente importante para el análisis dado lo que podemos hacer con esta iniciativa esto esto antes requería de 25 evaluaciones pero ahora podemos confiar en la evidencia sobre la movilización de recursos dentro de la región con esto los tomadores de decisiones políticas estarán bien informados sobre las decisiones que habrán de tomar esta iniciativa GRP una vez implementada beneficia a sus miembros y nos brinda una comparabilidad a nivel internacional en los indicadores y luego entonces permite crear legislaciones apropiadas y esta iniciativa como la de Asia Pacífico y si ciertamente entendemos que nuestros países en la región siguen comprometidos a trabajar muy de cerca pero más de la mitad todavía no han logrado alcanzar estos objetivos debido a la presencia de la pandemia bueno muchas gracias creo que debo agradecer a estos datos que han compartido con nosotros sobre información estadística que ha sido muy beneficiosa bueno ahora pasaremos a la segunda ronda de preguntas con nuestros panelistas para escuchar un poco más sobre el contexto de la política tributaria a la administración y sobre la movilización de recursos internos y bueno quisiéramos tener ejemplos de cómo estos datos de recursos pueden apoyar la elaboración de políticas y la movilización de recursos empezamos con esta ronda y empezamos con taisuke cuáles son las similitudes en la región de asia pacífico para la movilización de recursos gracias talita hemos visto los gobiernos en esta región incrementar sus esfuerzos para mejorar la movilización de recursos a nivel nacional una vez que nos recuperamos de la pandemia hemos hecho todo lo posible para alcanzar los ODS y hemos tenido también una serie de cambios para los esfuerzos de la movilización de recursos con esto hemos establecido toda una serie de iniciativas sobre los distintos hubs tributarios de acuerdo a lo que son nuestros miembros desarrollados y también tenemos con esto los bloques de construcción para el desarrollo a nivel nacional las estrategias regionales sobre la administración tributaria y la cooperación tributaria como un ejemplo de nuestra contribución al GRP tenemos toda una serie de alteraciones que vivimos en el 2021 pero nos permitió colaborar tributariamente y hemos siendo muy directos en elaborar un enfoque de colaboración para destacar el movimiento de recursos adicionalmente estamos promoviendo activamente el uso de los diálogos de administración tributaria entre nuestros miembros para poder compartir entre los actores relevantes todo este tipo de información hemos organizado una serie de talleres con nuestros distintos aliados para desarrollar una conciencia y desarrollar una estrategia integral para la fiscalización y la administración tributaria ya hemos iniciado nuestro proceso para todos nuestros miembros en términos de la movilización tributaria internacional hemos trabajado con distintos canales de áreas para cumplir con lo que son los estándares internacionales prevenir la evasión fiscal y la seguridad con esto podemos llevar a cabo una serie de consultas a nivel regional y para poder cumplir con lo que son los distintos pilares establecidos por la OECD y siendo un banco de desarrollo podemos establecer lo que tiene que ver con el gasto de políticas y las inversiones en el sector de tecnología en la región de Asia esto era lo que tenía que compartir con ustedes gracias 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 daisuke seguiremos enfocados en así vamos ahora con lina para rovina las filipinas han establecido una serie de políticas como la reforma tributaria y el marco que acabas de mencionar en la sesión anterior al igual que la recuperación para las reformas muchas de las reformas a las que has estado mencionando que han usado para modelear el impacto de recursos en esta iniciativa podrías compartir un poco más sobre cómo han implementado esta iniciativa rovina muchas gracias talita nuevamente si una vez más para asegurar la disponibilidad de datos precisos y relevantes estamos llevando a reformas tributarias importantes esto se utilizará para estimar únicamente el impacto fiscal pero también el impacto a nivel macroeconómico de la reforma luego entonces estas reformas tributarias donde hemos utilizado estos datos y otros primero los internos los las encuestas al consumidor y también la encuesta nacional oficial y todos estos esfuerzos a nivel interno donde usamos también los datos sobre ingresos sobre la renta la cuenta nacional y también utilizamos los datos sobre producción sobre volúmenes de cifras de importación y la recopilación de recaudación de impuestos también los datos para compartir bienes importantes de lo que son nuestros recursos internos y también utilizamos datos administrativos de distintas agencias gubernamentales y datos cruzados y estudios sobre recopilización de impuestos de la OSD el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Asiático y la Organización Mundial de Comercio y también todas las acciones que llevamos a cabo de este tipo en las Filipinas este datos lo usamos para apoyar nuestros argumentos en las reformas políticas y luego el impacto de recursos que se menciona en el incremento de la recaudación de impuestos y esto tiene que ver con la reforma pero estamos considerando también la declinación o el descenso del impacto de recursos de esta medida que estimula la multiplicar la base de esto por la tasa establecida y esto es lo que tenía que compartir Talita gracias gracias Rowena bueno ahora le pediré a Carlos que comparta su punto de vista Carlos podrías decirnos un poco más sobre cómo tú y tu ministerio utiliza estos datos estadísticos comparativos en Cabo Verde tenía un problema técnico bueno en el 2008 Cabo Verde se convirtió en un país de renta media y esto se debe a los socios desarrollados pero para la región se creó una fuerza para la capacidad de endógena de recaudación para poder tomar administración de sus gastos como dije en la primera pregunta y de otros compromisos adicionalmente en este sentido el gobierno ha tenido a la OSD y sus lineamientos es importante por ejemplo establecer comparativos sobre nuestra carga tributaria con el resto de África y con otros países de la región e incluso países de la OSD y utilizamos obviamente la información de la OCDE y también otras autoridades y con ello mantenemos buenas relaciones incluyendo con las autoridades tributarias y seguimos las recomendaciones de la OCDE como autoridad tributaria también emitimos un boletín estadístico que brinda información anual e investigaciones sobre nuestras evoluciones perdón te interrumpo porque me decían que no se escuchaba la interpretación al francés perdón necesitamos tener la interpretación al francés perdona puede seguir adelante era el intérprete que tenía que cambiar de idioma bien como le he dicho en la forma estadística el requerimiento de la OSD ha establecido que es importante que para poder establecer las comparativas sobre nuestra carga fiscal con el resto de África y con los otros países e incluso los países de la OSD usamos un análisis de base e información visitada por los recursos estadísticos y su movilización de la OSD y es importante mantener buenas relaciones con las autoridades tributarias y seguir las recomendaciones de la OSD las autoridades tributarias también comparten un boletín estadístico un boletín que contiene información anual y que analiza la evolución de toda la movilización de recursos a partir del 2015 este boletín sigue las recomendaciones de la OSD y sus modelos bajo este modelo debemos destacar para que en el primer caso el gobierno tenga que implementar políticas para reformar desde 2016 para incrementar la base tributaria y la evitar crear alguna disrupción en la economía e implementar e incrementar nuestra base tributaria la reforma si tengo tiempo puedo compartir esto te queda un minuto puedes continuar con el objetivo de para las pequeñas y medianas compañías la intención la intención es establecer una tasa fiscal unitaria básicamente y si no excedemos un millón de escudios esta compañía no pagaría este impuesto del 2% también se benefician de la importación de bienes físicos como maquinaria y vehículos para apoyar su negocio y en cuanto a su estructura y la internalización de las compañías medianas y grandes y con ello tenemos una serie de garantías en las inversiones y también tenemos fondos de emergencia luego entonces estas compañías pueden hacer usos de estos fondos y condiciones específicas y son muy importantes en lo que ha sido el periodo del COVID-19 tenemos programas de tecnología de la información y con ello tenemos una serie de elementos con los que se declara y comparte la información y a nivel de las instituciones gubernamentales han decidido por ejemplo implementar las facturas electrónicas y con esto cumplen las obligaciones tributarias a través de las facturas electrónicas para que todas las autoridades fiscales puedan monitorear las operaciones comerciales en las compañías en tiempo real y con ello evitar las evasiones fiscales espero haber respondido a la pregunta de la mejor forma y si no con mucho gusto estoy a su disposición si quieren contactarme muchas gracias y finalmente y esta será la última pregunta de nuestra discusión pero Santiago ustedes se han aliado con nosotros con la OCDE y también con la Comisión de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe y para el manejo de recursos en el Caribe desde el 2011 ¿podías compartir con nosotros cómo estas publicaciones han evolucionado para responder a las prioridades y atender los retos de la política tributaria y la administración en la región de Latinoamérica y el Caribe? tiene usted la palabra Santiago para responder a esta pregunta quisiera regresar a algo que ya he mencionado rápidamente la estadística de recursos es un proyecto en proceso un proyecto vivo y contiene distintos elementos en cada edición y debemos enfocarnos en temas específicos que son importantes a lo largo de los años hemos creado distintas características donde los impuestos es solo un medio y los precios sobre la información y su relación con los impuestos y el uso de regímenes simplificados para los contribuyentes y también la devolución de recursos fiscales en el caso de recursos naturales que son tan importantes en la región y también analizamos las características de la persona fiscal los recursos fiscales la autonomía de los gobiernos nacionales y los retos son ingresos sobre la renta impuestos y lo que va más allá de las contribuciones de los impuestos clásicos y contribuciones que tiene que ver con la presión tributaria y por supuesto estos recursos que se han enfocado en el impacto de la mayor crisis del último siglo analizar las respuestas fiscales ante el COVID-19 y su crisis y lo clave que hemos encontrado es sobre datos múltiples de recursos para que podamos tener una respuesta a corto plazo ante los grandes retos que estábamos enfrentando en resumen la estadística de recursos está constantemente evolucionando no sólo actualizando las cifras y los nuevos países sino tenemos los temas sobre los recursos públicos en la región ahora que estamos hablando sobre inteligencia artificial estoy seguro que por ejemplo nosotros en CIA podremos utilizar la inteligencia artificial para poder responder en cuanto a la movilización de recursos internos en todo el mundo muchas gracias Santiago queremos agradecer a todos los panelistas ha sido muy interesante el escuchar lo que han compartido en sus experiencias en las distintas publicaciones a nivel regional donde hemos visto que la iniciativa global ha podido cubrir 120 países pero realmente tiene que ver con cuatro publicaciones regionales que nos permite utilizar toda esta información para analizar las realidades que están presentes en las distintas regiones gracias a los panelistas por compartir esto ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas tenemos algunas preguntas en el chat algunas ya las hemos respondido y bueno Estados Unidos y Canadá son miembros de la OCDE así es que sus estadísticas están reflejadas en el promedio de la OCDE pero no tenemos un promedio para América del Norte esa es una de las preguntas y la otra pregunta quizás la pregunta de Karlyn Gordon de Jamaica de Jamaica ¿cómo debemos revisar las estadísticas de recursos para tener un análisis equitativo sobre los datos? Estas publicaciones sobre estadísticas de recursos tendrían guiar la asignación de recursos y el análisis no sólo para los análisis del año más reciente sino saber si se requiere una revisión específica y si hubo algún tipo de revisión cómo podemos implementar esto en la base de datos así que en la base de datos de recursos estadísticos pero quizás su pregunta se relaciona también con los países que tan a menudo se revisan los países a sí mismos y checan sus datos y con esto me pregunto si Carlos o Robina quisieran compartir rápidamente sus experiencias para saber qué tan a menudo hay una revisión de los datos de recursos a nivel de sus países quisieran compartir ustedes su opinión en ese sentido alguno de ustedes quisiera tomar la palabra puedo tomar la palabra sí Carlos adelante en el primer trimestre hacemos el pronóstico para el año por ejemplo el 2022 y luego en septiembre hacemos la supervisión el chequeo y con esto tenemos las cifras de la cuenta pública y con ello podemos revisar nuestras cifras en términos de nuestros recursos nuestros gastos o ambos y esta es la iniciativa con la que contamos aquí gracias gracias Carlos Robina tendrías algo que añadir si Talita en las Filipinas tenemos una política de revisión donde por ejemplo cuando publicamos datos mensuales normalmente en los últimos dos meses preliminares pero al siguiente mes por ejemplo de enero a marzo los últimos los últimos febrero y marzo pero cuando lanzamos los hiper datos de los últimos dos meses avanzamos con esto pero después de diciembre o cuando termine el año fiscal finalizamos el análisis de todos los datos y revisamos toda la información que se compartió previamente para los datos de el PIB la calidad la calidad de los datos obviamente cuando distribuimos los datos es porque todos los datos de los meses anteriores están y bueno esta información una vez que se publica los usuarios de los datos están conscientes de cuando estos datos serán revisados y cuando los datos están ya ratificados gracias gracias rovina gracias carlos y bueno puedo ver que tiene una pregunta de jamaica de que recomendaríamos que los datos se revisaran como una revisión de la economía de hecho hubo una característica específica el año anterior de santiago decía sobre un seguimiento en tiempo real del impacto de la pandemia del COVID y esto tuvo todo un impacto en las economías en todo el mundo así que Santiago quizás podrías compartir tus opiniones en base a estas características especiales que tienen que ver con la revisión de los datos y el seguimiento del impacto ante los shocks no sé si pudieras me encantaría escuchar algunos puntos de vista como tú has dicho Dalita compartimos las cifras cada año todas las partes involucradas por ejemplo nuestra publicación revisa las cifras y también tenemos distintas fuentes y las compartimos todas de forma homogénea con los mismos recursos y tenemos por ejemplo administraciones tributarias y ministerios de finanzas públicas que nos brindan información y también de los bancos centrales así es que consideramos todas estas perspectivas para dar lugar a resultados finales cada año y luego también para flujos simples o errores que impactan las series temporales hay cambios que hacemos así es que continuamente estamos actualizando esto y es a través de estos mecanismos de consenso que cubren los 360 grados de la visión sobre la información sobre recursos tributarios y cuando se presenta una crisis por supuesto que es importante aún más importante el enfocarnos en esto esta es la razón por la cual tenemos y hemos utilizado esta característica especial es esta evolución y muchas de las fuentes no son las mismas y lo hemos explicado muy claramente en nuestras publicaciones que en los resultados finales así que creo que este apoyo de las estadísticas de recursos tiene que ver con los impactos de los shocks de los distintos recursos que podemos utilizar y no estamos del todo temerosos ante el cambio pues si podemos ver que esto es mejor cambiarlo como lo sabemos ahora para que con ello haya confiabilidad de toda la población sobre estos datos y lo podamos continuar así bueno todos los participantes los invito a la publicación y lección de los recursos estadísticos a mayor detalle de lo que ha compartido Santiago con nosotros y con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas son ustedes muy bienvenidos si es que tuvieran otras preguntas por favor contáctenos por correo electrónico sobre estadística global aquí tienen ustedes nuestra información y responderemos a sus preguntas y también pueden consultar nuestra página de internet sobre mayor información sobre la iniciativa de estadística de la movilización de recursos internos y mayor información estará disponible en nuestro sitio de internet y ahora concluimos esta sesión y vamos a los comentarios de cierre y pediremos a Benedict Merrows para política fiscal en nuestra alianza nacional en la comisión de la OCDE para que nos comparta sus comentarios finales Benedict tiene usted la palabra gracias muchas gracias Talita y gracias a los colegas creo que han sido extremadamente ricas nuestras discusiones muy integrales muy completas muy interesantes las muestras y los ejemplos de país que han destacado como la armonización de recursos estadísticos y su movilización pueden brindar los fundamentos para información estadística sólida por eso hemos querido ser los socios de la estadística de recursos como parte del trabajo de la OCDE lo que está alineado con nuestro enfoque a lo que hacemos de mejor forma y obviamente esto tiene que tener un efecto de espejo sobre la parte que tiene que ver con la información y con el gasto así es que esto tiene que ver también con la moral tributaria y con la sanción de todos los aspectos déjenme luego entonces resumir en en distintos incisos lo que compartimos creo que las medidas cuantitativas con el espacio fiscal que se ve reducido y que tiene mucha presión con la inflación post covid etcétera la resiliencia de los sistemas de movilización de recursos es muy importante hemos visto algunos países con un rango de pip muy bajo y que obviamente el enfrentar sus aspectos tributarios se vuelve muy importante también las políticas tributarias en el sentido de que la calidad de los datos por supuesto lo que nos ayuda a reflejar y alimentar las decisiones y prioridades de políticas y que reflejan las prioridades del país como la equidad alineada con la transición bajo carbono en fin una serie de lineamientos muy interesantes con todos estos datos que nos permiten identificar al analizar estos temas sobre los aspectos de eficiencia que tan eficiencia es la recaudación fiscal como los contribuyentes pueden ser amigables hemos hablado de la dimensión digital y como estamos utilizando elementos para los contribuyentes la administración tributaria y las referencias sobre estas herramientas que nos permiten tener un punto muy positivo para reforma y el último punto sería cooperación internacional y la práctica de llevar esto adelante el intercambio de información tributaria y también las conexiones con los dos pilares que recientemente hemos tenido la presentación del impacto económico que ha sido publicado y también ha habido un papel muy importante y la plataforma de la colaboración es obviamente algo muy importante en el intercambio de las mejores prácticas y la información sobre la colaboración de impuestos y estadísticas de recursos habiendo dicho esto quiero agradecerles mucho de mi parte creo que ha sido una discusión muy rica y dinámica así es que tal ita le regreso la palabra muchas gracias benedict queremos agradecer a todos nuestros oradores participando en la sesión es súper interesante el escuchar sus comentarios y el ver cómo la estadística de recursos puede ser útil para ustedes para sus países y quisiera únicamente mencionar a santiago que la estadística de recursos debe de ser un bien público global pues ciertamente nos brinda un terreno común para los países y las organizaciones tributarias para tener una discusión sobre políticas así es que aparte de los datos el tener buenos datos nos cimenta las discusiones de políticas y esto es citar pero aquí pueden ver las ligas a las bases de datos de recursos estadísticos globales la última publicación y tenemos también las fechas de cuando surgirán las nuevas ediciones todas estas nuevas ediciones y los datos publicados cada año aquí tienen las ligas y en la siguiente proyección verán ustedes el programa de relaciones globales donde tenemos módulos de aprendizaje en línea sobre estadísticas de recursos donde vemos cómo producir los nuevos datos y ciertos cuestionarios interactivos esto se publicará posteriormente este año sobre la plataforma de compartir conocimientos y todo lo que estará disponible aquí posteriormente por parte de la OCDE y otro trabajo que es interesante sobre estadísticas globales los invitamos a unirse a la al programa de recursos estadísticos globales todos los países son bienvenidos tenemos obviamente nuestro centro de administración de políticas los invitamos a unirse por favor Alex puede explicarles todo lo necesario para unirse y no tiene ningún costo financiero y finalmente quisiéramos pensar y agradecer a todos los panelistas pero también a todos nuestros aliados en el área estadística obviamente a la comisión a la unión africana a la OCDE y bueno hemos trabajado también con SIAT con el BID y con ECLAC y en Asia pacífica trabajamos con ADB y en esta sesión hemos trabajado con PITA y también con la comunidad del pacífico así es que con ello tenemos toda esta iniciativa que no sería posible para este esfuerzo y bueno lo último queremos agradecer a nuestros donantes por apoyarnos y obviamente parte de la estadística de recursos ha tenido un gran apoyo de la Unión Europea de Irlanda y en particular del Reino Unido y de la Unión Europea con esto concluimos esta sesión y los invitamos a permanecer con nosotros para la siguiente reunión que tengan un excelente día y muchas gracias por estar con nosotros